Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. Hemos comenzado el mes de septiembre, hoy es el tercer día de este mes de septiembre. El mes de septiembre tiene muchas características, ¿no? Primero que es el mes de la primavera, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, parece que la naturaleza otra vez va a hacer ese milagro de renacer, ¿no? La naturaleza nos muestra a nosotros la esperanza y Dios quiera que tengamos esa esperanza de la naturaleza, ¿no? De renacer a una vida nueva. Este mes de septiembre es también el mes dedicado a la Biblia, a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre es la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo fue un santo del siglo IV de la Iglesia que tradujo la Biblia del griego y del hebreo, la tradujo al latín, que era el idioma vulgar. Por eso esa traducción se llama la Vulgata, para que esa palabra de Dios pueda llegar a toda la gente, a todos los que podían leer en ese momento la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, en la palabra de Dios que está en la Biblia, nosotros encontramos nuestro camino, encontramos nuestra verdad, encontramos nuestra vida, encontramos la luz que nos ilumina. Por eso en este mediodía quería compartir, y en este mes de la Biblia, mes de septiembre, mes de la Biblia, quería compartir particularmente en este tiempo de pandemia, de dificultades, en este tiempo en que estamos todos un poco irritados, cansados, que estamos agobiados por tanto encierro, ¿no? Que se nos hace largo los días, las horas, los meses, ya hemos transcurrido varios meses de estar falto de la libertad total, por decirlo así, ¿no? Porque tenemos que cuidarnos por esta pandemia, si no nos cuidamos va a seguir extendiéndose esta pandemia y no se va a controlar, pero nos agobia, nos cansa, ¿no? Dice San Pablo, nuestro patrono, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la carta que le escribe a los colosenses, nos viene bien a nosotros hoy también, esos consejos que da San Pablo a los colosenses, y que nos viene bien a nosotros estos consejos hoy, ¿no? Dice San Pablo, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Estos tiempos en que nos irritamos con tanta facilidad, San Pablo nos dice, en el nombre del Señor, revístanse de los sentimientos de profunda compasión. Tener compasión por el enfermo, tener compasión por los otros, tener compasión por los que nos cuidan, por los médicos, los enfermeros, los camilleros, todo el personal de servicio de un hospital o de una clínica, ¿no? Tener compasión. A veces nosotros no la tenemos y los tratamos un poco mal a estas personas, ¿no? Dice, practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Miren las virtudes, benevolencia, humildad, dulzura, paciencia. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, esa palabra que estamos celebrando en este mes de septiembre, ¿no? La dulzura y la paciencia, particularmente en estos tiempos de irritación. ¿Cuántas veces nosotros hemos agredido a las personas, a los médicos, a los que trabajan, o a algún conocido vecino que ha tenido la enfermedad del coronavirus y lo hemos agredido, queremos saber los nombres para ir a buscarlo? No. La palabra de Dios nos dice, revístanse de la humildad, de la dulzura y de la paciencia. Sopórtense, dice San Pablo, los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. Perdonarnos mutuamente. Miren todos los hermosos consejos que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos da en este día, en este mes de septiembre. Dice, el Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Dice, sobre todo revístanse del amor que es el vínculo de la perfección. Eso es, el amor es el vínculo de la perfección. Por lo tanto, no podemos estar enojados y no podemos pelearnos porque el otro tiene la enfermedad. No debemos irritarnos porque quieren controlarnos. No debemos irritarnos. Ese es el momento que estamos viviendo y que nos toca vivir. Es el momento que estamos viviendo. Dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo y vivan en la acción de gracias. Formamos un solo cuerpo. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instruyéndose en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Que la palabra de Cristo reine totalmente en nosotros. Esa palabra que nos libera. Mes de septiembre, mes de la Biblia. Esto es el mensaje que nuestro patrono, San Pablo, a través de la Sagrada Escritura, nos da a nosotros hoy en medio de esta pandemia. Practiquemos esto, ¿no? La humildad, la dulzura, la paciencia. Soportándonos unos a otros. Muchas gracias. Y un gran saludo en este día a los ferreteros. Porque hoy es el día del ferretero. Así que un abrazo, un saludo y bendiciones. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!